¿Cómo se ha desarrollado el partido? Está claro que como venías aquí y venías a ganar, para nada te conformabas con el empate, pero con arreglo de pasados minutos, como se ha empatado, la verdad es que te vas con un canto en los dientes y tan contento para Albacete. Pues ahí tienen la imagen del penalti de Javi Sánchez a Víctor Curto, de la cual se va a hablar mucho a lo largo de la semana y esa es la transformación, con total tranquilidad, de Sergio Molina engañando a Carlos Saavedra. Le vamos a ir poniendo el punto de final, señoras, señores, con este empate a uno, así quedan los dos en la tabla. El Albacete a Balompié ahora mismo es tercero con 49 puntos.